Bueno, cuando hablamos de precios y hablamos del traspaso de las vaivenes, del peso, del dólar, de precios, también podemos hablar de fútbol, Nico. Exactamente, porque por estas horas y a partir de toda esta movida del dólar, es una cuestión de estado futbolero lo del dólar. Claro, estamos hablando de los contratos, los contratos de los futbolistas, que en su mayoría, para que te quede en claro algo, no es que los jugadores de fútbol en la Argentina reciben billete verde, en pesos, pero si la mayoría están atados al dólar, fundamentalmente los jugadores de mayor experiencia, hablamos de los clubes grandes, o los futbolistas argentinos que vienen del exterior y que están acostumbrados a otra moneda y otros valores. Exactamente. Entonces, haciendo un repaso, hicimos un relevamiento, junto con nuestro productor Pablo Uruneto, de algunos de los clubes. Caso Boca, ¿sí? Sí. Lo que estábamos viendo recién. Volvemos a la primera placa, ¿sí? Arrancamos con gracias. Los últimos contratos, los recientes, de las últimas incorporaciones, tienen un tope de 70 pesos el dólar. Ok. ¿Sí? En este caso, ¿por qué pusimos jugadores...? Se cierran en dólares, pero dicen, bueno, está todo bien, pero hasta una devaluación, hasta una llegada de 70. Exacto. A ver, una aclaración. No todos los contratos, en este caso Boca, son iguales y tienen las mismas características. Cada contrato, según la importancia, la relevancia, tiene su detalle. Hay algunos contratos, por ejemplo, atados al dólar. Hay contratos mixtos, pesos y dólares. Y hay otros exclusivamente en pesos. Cuando pusimos ahí jugadores e indumentarias, ¿por qué? Porque, ¿sabés qué? Boca va a tener una ropa nueva el próximo año, a partir del próximo año. Ajá. ¿Sí? La de las tres tiras. La de las tiras. Bueno, en el contrato que firmó, el próximo año está atado justamente a un dólar con tope de 70. Claro. Si se excede 70 pesos, la marca no va a pagar esa diferencia. Claro. ¿Qué más? ¿Qué otros clubes detallamos en este caso? San Lorenzo Almagro. Los últimos contratos tienen un tope de 55 pesos el dólar. Ejemplo, por ejemplo, los paraguayos Romero. Una de las últimas incorporaciones de San Lorenzo Almagro. Algunos jugadores, que ya llevan un par de años en San Lorenzo, de los más importantes, tienen contratos libres. Léase jugadores que, argentinos, han estado en el exterior. Contratos libres. Sí. Todo se va hablando, Santi, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Reclamo y negociación. Otros clubes. Es un tope más bajo. Acá se tiene un tope más bajo. Sí, exactamente. Racing. A ver. Contratos con tope según el vencimiento. Por ejemplo, ya hay contratos de vencimiento el próximo año, 2020, el tope del dólar, 50 pesos. Para el 2021, los que se firmaron y se vencen en el 2021, un tope de 60 pesos y para el 2022, un tope de 70 pesos el dólar. O sea, que acá, acá ya está perdiendo plata el jugador, en realidad. No, en realidad son contratos que se vencen en el 2020. Los que terminan en el 2020. Exactamente. Y que, bueno, si se busca renovar, va a tener que tener un ajuste dependiendo del año en el que caduque ese contrato. Más opciones. En Newell's, el equipo rosarino, firmó los últimos contratos con un tope de 51 pesos el dólar. Ya quedó bajito. Sí. Rosario Central. La mínima. Firmó los últimos contratos con un tope de 53 pesos. Ya quedó bajo también. Ya quedó bajito. El repaso, entonces, para algunos ejemplos y algunos clubes, entre los más importantes, por supuesto, del fútbol argentino y la histeria del dólar que también se vive en nuestra competición. Lo cierto es que vamos a vivir un año, un fin de año, me parece como muy prudente también en lo que queda de incorporaciones, renovaciones y demás. Exactamente. Mamá, la preocupación de los clubes de Santi, ¿cuál es? Lo que reciben es en pesos. Sí. ¿Sí? Asociados, ingresos por merchandising, todo eso es en pesos.